Ni un brinco, cuenta con nosotros Pongo la luz a respirar Y un buen consejo quieres escuchar Cuenta con nosotros Familia, ¿quieres saber? ¿Tienes tu mente? Cuenta con nosotros Y a tu amiga le quieres ganar Cuenta con nosotros Ha pasado, necesita, ha cuidado Cuenta con nosotros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!